Hay una gran coincidencia en señalar que el coronavirus ha propinado un golpe durísimo a la soberbia humana. Estamos depositando nuestro futuro en manos de la infotecnología, la biotecnología, la nanotecnología, la inteligencia artificial, la robótica... Todas las maravillosas conquistas de la inteligencia humana solo nos preocupaba que llegara el día en que pudiéramos ser arrastrados por esa misma tecnología más allá de nuestra capacidad de control. Es decir, que estamos viajando de sapiens a deus, olvidando que arrastrábamos nuestra condición de homo, especie inserta en la cadena de la vida, como un eslabón más. Y aquí que un virus del tamaño de una diezmilésima de milímetro ha venido a dejarnos en el sitio y nos ha dado una lección de humildad. Es una lástima que la humildad sea la virtud a la que más nos resistimos, porque nos hubiera permitido trabajar juntos como especie en la búsqueda de una solución y también juntos ir aceptando, reconociendo la limitación en esa misma búsqueda. Como no ha sido así, sobre todo en la política, que es de todas las artes la más resistente a la humildad, la humildad sería considerada una tara invalidante, pues nuestros gobernantes andan caminando en la niebla fingiendo que saben por dónde se andan. Solo Angela Merkel parece tener alguna pista y es la que menos se agardea. Bueno, y no digo nada de la consellera Boudó, que afirmó que en Cataluña, si Cataluña hubiera sido independiente, hubiera habido menos muertos, porque eso ya le colocan un plano de sabiduría superior muy por encima de nuestro alcance y ante eso nos inclinamos. Invocar la humildad no es buenismo, no, es sentido común, es sentido de la realidad, es sentido práctico, porque nos hubiera ido a todos muchísimo mejor si nuestros gobernantes y nuestros aspirantes a gobernantes no hubieran estado aparentando que sabían bien por dónde tenían que orientar su brújula, cuando estábamos observando que cada uno señalaba el norte en un punto diferente. Nos hubiera ido mucho mejor porque hubiéramos podido aprovechar el tiempo para cosas útiles, como por ejemplo para reflexionar y revisar el sentido de nuestras instituciones internacionales y sobre todo para poner un poco de orden en nuestras cabezas.